Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes, perdón, esperando que te encuentres muy bien de salud, que es lo más importante. Bueno, estamos dando apertura a este cuarto bimestre, siendo hoy día catorce de octubre del veinte y veintiuno. Comenzamos dos y cinco, ¿no? Hemos hablado de toda la parte que tienes que hacer en este cuarto bimestre, ya te hemos traído tu primera tarea. Vamos a evaluarte un poco más, la vez pasada tomamos dos prácticas, vamos a llegar a cuatro, semidea, o a cinco. Y bueno, esperando que todos en casa estén bien. Una buena noticia es que creo que a partir de fines de octubre, principios de noviembre, vas a comenzar a vacunar a tu grupo etario, que viene a ser de los dieciocho hasta los doce años, menores de edad. Espero que usted pueda llegar y consulte con su familia, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la vacuna salva vidas, ¿ya? No te olvides, diecisiete hasta doce años de edad, está en ese grupo etario. Muy bien, espero que pueda vacunarse. Recuerda que la vacuna va a hacer que lleguemos a la famosa inmunidad de arrebaño. Ahora sí, estamos en la institución educativa particular Santana Ingeniería. No te olvides que es del colegio a la universidad, es la misión que tiene el colegio. Ya vimos una buena noticia con nuestro amigo Aroli, que va a salir en el video. Felicitaciones, amigo. Excelente. Muy bien. Nuestra clase virtual es videoconferencias. Recuerda que somos líderes absolutos en clima norte, cono norte, como usted quiera llamarlo. El problema, colegio Santana. Soy el profesor Harold Bosacrispín. El curso es química y el tema soluciones. Cuando hablamos de soluciones, hablamos de mezclas homogéneas. Una característica de una mezcla homogénea es que sus componentes no se pueden ver así previstas. Si usted agarra una gaseosa sin destaparla, usted ve un solo color. Supongamos que sea Coca-Cola. ¿Qué solo color tiene negro? Pues no es a pesar que solamente es el color. En la Coca-Cola hay el gas carbónico, los saborizantes, los colorantes y el agua carbonatada. Inclusive los saborizantes son muchos. Inclusive son seis o siete saborizantes que se usan ahí. Entonces, ¿por qué no lo ve? Porque presentan una sola fase o monofásica. Las soluciones, cuando obviamente forman disoluciones, van a tener dos componentes que se llaman el soluto y el sodente. Eso vamos a ver ahora y algunas unidades químicas de concentración. Por ejemplo, vamos por acá. Soluciones. Vamos con esta parte. Recuerda, es una mezcla homogénea. Repito, es una mezcla homogénea. ¿Sí? De dos o más sustancias. ¿De acuerdo? No se olvide. Mezcla homogénea y dos o más sustancias. Homogénea, presenta una sola fase. Sus componentes no se pueden ver a simple vista. Y se denomina disolución cuando presenta únicamente dos compuestos. O dos componentes, perdón. ¿Cuáles son esos componentes? El soluto, que es la fase dispersada. Y el solvente, la fase dispersante. ¿Qué te quiere decir dispersada? Es el que se disuelve. Y el solvente es el disolvente. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho gelatina? Cualquier marca, ¿no? Royal, la negrita, universal. ¿Qué haces con tu gelatina? ¿Dónde lo disuelves? En agua. Entonces, la gelatina viene a ser el soluto. Porque también se encuentra en menor cantidad. Y el solvente es el agua. Entonces, el solvente universal que más usamos nosotros es el agua. Aparte, es el más barato. Otro ejemplo de solvente. Por ejemplo, te compras un alcohol de 96 grados de alcohol, ¿no? De usar, perdón, de pureza. 96 gramos de pureza. 96 grados, perdón, de pureza. Si tú quieres bajarle este grado de alcohol a 70%, lo que recomienda el Ministerio de Salud, ¿por qué es menos volátil, no? ¿Por qué no usas una 96? 96, porque tú al desinfectarte las manos, como es muy volátil, rápidamente va a pasar del líquido, en este caso, a vapor, ¿no? A gas. Entonces, el de 70 tiene mayor duración. Es menos volátil. Por eso recomiendan uno de 70. ¿Y cómo tú le conviertes de 96 a 70? Agregándole agua. También es una disolución. Es un solvente el agua. Muy bien. Y por eso recuerda que el soluto es el que se encuentra generalmente en menor cantidad, ¿no? Acuérdate, se encuentra generalmente en menor cantidad. Y puede ser sólido, líquido, gaseoso. Y el solvente es el componente que se encuentra generalmente en mayor proporción. Y en la mayoría de los casos es el agua. ¿Has escuchado la famosa solución acuosa? La solución acuosa es cuando es una solución formada por agua. Nada más, por agua. Solución acuosa. Ejemplo. Imaginemos que tengo una mezcla, el solvente es agua. Y tengo un soluto sólido. Y este soluto sólido, voy a hacer que sea el cloruro de sólido. La sal de cocina. Ya vas a mezclar agua con sal. ¿Sabe cómo se llama esa mezcla? Casera. Eso se llama salmuera. La salmuera. La salmuera es sal más agua. Acuérdate, ¿ah? Salmuera. Salmuera simplemente es la mezcla de sal más agua. Ya está. Listo. Tú, para que haga esta mezcla, tienes que usar una cuchara, una varilla. ¿Sí? Para que tú lo puedas mezclar. Una vez que lo mezclas, aquí tiene la famosa salmuera, agua salada. No se olvide eso. ¿Está bien? Listo. No te olvides, salmuera es sal más agua. Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces, el soluto es la sal y el agua es el solvente. Porque en cantidades. Y si das cuenta, la sal se disuelve a través de solvente. Muy bien. Vamos por acá. Concentración. ¿No? ¿Qué es la concentración? Se define como el peso del soluto. El peso del soluto. Disuelto en un determinado volumen de solución. Nada más. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres hacer la concentración, es el peso o masa del soluto sobre el volumen de la solución. Imaginemos, ¿no? Que yo tengo así. Tengo 200 gramos de hidróxido de sodio. Es otro nombre conocido industrialmente, soda cáustica. No se olvide ese nombre, ¿ah? La famosa soda cáustica. Y así lo llaman mayormente el hidróxido de sodio en las industrias. Soda cáustica. Bien. El hidróxido de sodio tenemos 200 gramos, ¿no? Y tenemos en un volumen de 2 litros, de cualquier volumen de solución, ¿no? En este caso, 2 litros. ¿Cómo yo la concentración? Divido, ¿no? 200 entre 200 gramos. ¿Cómo se lee esto? Esto es lo siguiente, ¿no? Significa que en cada 100 gramos de hidróxido de sodio se encuentran disueltos en un litro de agua, ¿no? En un litro de solución. Nada más. Así va a salir las concentraciones. Y por último, vamos con unidades de concentración. Tenemos la molabilidad, que viene a ser moles de solutos sobre el volumen de la solución en litros. Y tenemos la normalidad, ¿no? Que es el equivalente gramos de solutos sobre el volumen de la solución en litros. No te olvides que hay una relación también, ¿ya? La molaridad es M. La normalidad es N. Y los moles del soluto es mole. Ya está. Y el volumen de la solución se da en litros. Listo. Ahora, ¿qué tiene que saber usted? Que la molaridad y la normalidad hay una relación, ¿no? La molaridad por un parámetro teta. Recuerda que hicimos peso equivalente ya. Por este parámetro. Va, obviamente, a darte la normalidad. Ya está. Esto lo vamos a recordar hoy día. Parámetro. Ya está. Muy bien. Excelente. Esto lo vamos a usar hoy día. Y dos formulitas más que te lo voy a poner acá. Antes de comenzar, vamos a ser nuestro primer organizador visual de este bimestre. Repito que te va a ayudar, ¿ah? Te va a ayudar bastante. Listo. Vamos con esto de acá. Ponemos la fecha hoy día. Hoy día es 14 del 10 del 2021. Prácticamente ya estamos cerrando este mes también. Ya estamos quincena. Se dio cuenta que pasa muy rápido. Se llama Soluciones. El otro mes, noviembre. Llegamos al mes más bonito que diciembre, ¿no? La famosa Navidad. Bueno, nuevamente, esperemos que esta Navidad sea un poco diferente en cuestiones de salubridad, ¿no? Y el otro año estemos mejor. No aparezcan nuevas mutaciones. Ya vamos acá con las soluciones. Acuérdate esto, por favor. Siempre una solución. Una solución. Es igual al soluto. La suma del soluto más el solvente. Repito. Soluto más solvente. Eso me da una solución. ¿Está bien? Listo. Ya está. Vamos por acá. Y acá vamos a usar las formulitas que te dije. Primera formulita, molaridad. Acuérdate a molaridad. Eso viene a ser. Vamos a ponerlo bien. Ya se representa por la letra M mayúscula. Ya. Esto va a ser igual a qué? Vamos a ponerlo por acá. La molaridad es igual a las moles de soluto. Saca antes paréntesis y mejor soluto. Sobre el volumen de la solución. Pero expresado en litros. No te olvides, ¿ah? Vamos a poner el volumen expresado en litros mejor, ¿ah? Recuerda que de la solución. Ya está. Recuerda que esta es una división. No se olvide que está dividiendo. Ya está. Vamos a cerrarlo acá. Ya está. Vamos con el otro. Ya mira acá. Acá vamos a hallar el porcentaje. Ya está. Mira acá. El porcentaje en peso es igual. Escúchame. Al peso del soluto. Sobre el peso de la solución. Todo multiplicado por un 100%. Recuerda que es porcentaje. No siempre porcentaje lo multiplicas por 100. Ya está. Eso se llama porcentaje en peso. Acuérdense, ¿ah? Porcentaje en peso. Sigamos. Vamos por acá. Ahora vamos a ver la molaridad. Pero cuando te pidan, en este caso, densidad, ¿no? Mira cómo es esto, ¿ah? La molaridad, pero con densidad. Cuando te den densidad y porcentaje en peso, me vas a poner acá en peso, me vas a usar esta formulita, se podría decir. Observe. Vamos a hacerla por acá. La molaridad es igual a 10 por la densidad, por el porcentaje en peso. Todo eso dividido entre su peso molecular. Acuérdense eso, por favor, ¿ah? El peso molecular lo vamos a poner acá, su rayita arriba, no te olvides. Ponerlo con negrito mejor. Ahí está. Vamos a ponerlo más abajito. Y ahora sí. Y vamos a su rayarlo. En este caso, porque recuerda que es una división. Ya está. Y el último es la famosa normalidad, ¿no? Normalidad. Normalidad. Eso se representa por n. Vamos a hacerlo acá. La normalidad. La normalidad es igual al número de equivalentes gramos. Sobre el volumen de la solución, también en litro. Ya está. Listo. Excelente. Ahora sí. Muy bien, usted lo puede copiar. Ya está todo. Las cuatro fórmulas que vamos a emplear hoy día, se podría decir. Ya está. Y no te olvides de algo importante. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué significa cada uno? Voy a ponerlo en pequeño. A ver. N. STO. Es moles del soluto. Volumen L en litros. Es el volumen de la solución. En litros. Ya está. ¿Qué más? Porcentaje B doble es porcentaje en peso. ¿Qué más? B doble CTO es peso del soluto. Peso del soluto. B doble CTO es peso del soluto. B doble CTO es peso del soluto. B doble CTO es peso del soluto. Ya está. ¿Qué más veo por ahí? No, no, por acá. Por acá hay más. D es densidad. M con su rayita es peso molecular. Y ya está todo, ¿no? Creo que la última falta es el equivalente grano. E, Q, G. Es el número equivalente grano. Y ya está. Ahora sí. Todo, todito, todo para usted. Me avisa cuando acabe. Vamos a darte unos siete minutos. Ahí está el peso molecular. Y ya está. Listo. Muy bien. Vamos a ver si lo podemos encerrar esto. Este es más bonito, más simpático. Esto es una formulita. Dos formulitas. Tres. La última, cuatro. Muy bien. Vamos a tratar esto de mover un poquito más allá para que no interfiera con esto. Ahora sí. Listo. Me avisa, por favor. ¿Ya está ya? En agua caliente. Muy bien. Excelente. Vamos a pausar la grabación, ¿ya? Muy bien, ¿cómo ven? Vamos a continuar. Ahora sí, vamos con estos ejercicios. Recuerda que los ejercicios también están en tu hojita que te hemos mandado a nuestra actividad domiciliana. Eso es lo que voy a resolver. Problema number one. Dice así. ¿Qué peso del soluto? Me piden el peso del soluto. ¿Qué peso del soluto hay en 10 litros de solución del hidróxido de sodio al 0,1 molar? Y me tengo el peso molecular del hidróxido de sodio. Es sencillo, pues. Mira acá. Si me están dando la molaridad, voy a usar la fórmula de molaridad, ¿no? Que es esta que está acá. Ahí está. Mole de soluto sobre el volumen de la solución. Ya está. Perfecto. Entonces eso vamos a usar, pues. No hay vuelta que darle. Vamos a usar esa. Uy, perdón. Vamos a ponerlo por acá nuevamente. Y ahora sí. Listo. Voy a usar esa. Ya está. Mole de soluto. O la molaridad de mole de soluto sobre el volumen de la solución dividido sobre el volumen en litros. Voy a ver qué datos tengo. A ver, el volumen lo tengo. Es 10 litros. La molaridad también lo tengo. 0,1. Y me están dando también el peso molecular, por si acaso. Voy a ver para qué me lo dan, ¿no? Ya, pero me están pidiendo ayer el número de moles. Ya está. Perfecto. Muy bien. O perdón, me están pidiendo ayer el peso. El peso es la masa, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Disculpa. Me están pidiendo ayer la masa. Peso es masa, no te olvides, ¿no? Me voy a poner él. A ver. Profesor, ¿pero cómo hallaría la masa? Ah, ahorita vamos a verlo. Mira bien, no te preocupes. A ver, voy a poner los datos. Esto vale 10. Ya está en litros, no hay problema. Esto vale 0,1. Y de datos me dicen que esto vale 40. Acá está, 40. Ya, yo voy a reemplazar primero para hallar el número de moles. Porque mira, a ver, tengo él que vale 0,1. Tengo el volumen en litros que vale 10. Y voy a hallar el número de moles. Este 10 multiplica al 0,1. ¿Cuánto es 0,1 por 10? Eso me sale una mol de soluto. Ya, pues no me piden mol, me están pidiendo la masa. Y acabo de recordar algo muy importante. Tú debes saber que el número de moles del soluto es la división de qué? De la masa. Sobre su peso molecular. Entonces, si yo quiero hallar la masa, ¿quién pasa a multiplicar? Ah, pasa a multiplicar el peso molecular al número de moles. Entonces, obtengo lo siguiente, ¿no? Obtengo que la masa es igual a la molaridad por el número de moles. Listo. Nada más, así de sencillo, así de fácil. Entonces, usted me va a multiplicar, pues no. Vamos a ver cómo multiplicamos. Multipliquemos. La masa, ¿qué va a ser igual? Bueno, me vas a multiplicar el peso molecular, que vale 40, por el número de moles del soluto, que vale 1. ¿Cuánto es 40 por 1? La respuesta me sale 40. Y se acabó. Esa es la respuesta. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí. Ya, tu tarea es parecida, igualita. Acuérdate, la masa es el peso molecular por el número de moles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? No hay ninguna pregunta. ¿Me escuchas bien, no? Sí. ¿Ninguna pregunta? Ya, voy a continuar entonces. Perfecto. Vamos con el ejercicio 2. Dice así. El peso de hidróxido de calcio. Acá me dan el hidróxido de calcio. Ya, me piden nuevamente la masa. Ahí está. Hidróxido de calcio. Se tendrá entre 100 mililitros de solución al 0,2 molar. Nuevamente me dan la molaridad y me dan el peso atómico. Del calcio y el oxígeno. A ver, si tengo molaridad, vas a ir nuevamente con la molaridad. Mole de soluto sobre el volumen de la solución. Nuevamente me piden el peso. Vamos primero a ver qué puedo hacer acá. Bueno, la molaridad vale 0,2. Ya. El volumen hay que pasarlo a litros. ¿Y cómo lo pasas a litros? A ver, si esto vale 0,2. Y si tengo 300 mililitros. De mililitros, ¿cómo se pasa a litros? Vamos, estamos en quinto. ¿Qué hago? De frente lo divido entre mil. De frente lo divides entre mil. ¿Cuánto me sale entonces el volumen? 0,3, ¿no? 0,3 litros. Ya está. ¿Hasta ahí todo claro? Ya, perfecto. Profe, ¿por qué sale 0,3? Elimina los ceritos. Se van dos ceros con dos ceros. Tres entre diez, 0,3. Y de estos datos, yo te voy a hallar las moles del soluto. Luego aplico lo que te dije, ¿no? Que la masa es igual a las moles del soluto sobre peso molecular. Listo. Entonces voy a reemplazar. A ver, reemplacemos. Reemplazo molaridad 0,2. 0,3. ¿Cuánto es 0,2 por 0,3? 0,06. Pregunta. ¿Yo qué necesito a él? Si yo sé que la masa, ya lo sabes, ¿ah? Es peso molecular. Por las moles del soluto, que ya lo sé cuánto vale. Yo necesito el peso molecular, ¿sí o no? Entonces esto vas a hallarlo por acá, mira. Peso molecular de quién? Del hidróxido de calcio. A ver, comencemos. ¿Cuántos calcios hay? Uno. ¿Cuántos oxígenos hay? Ya casi veo dos, ¿no? ¿Por qué dos, profesor? Porque este dos recuerda que multiplica el oxígeno y también me multiplica el hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Dos también. Ya, listo. Ahora sí. ¿Por cuánto lo multiplico? Esto lo multiplicas por 40, por 16 y por 1. ¿Cuánto es 1 por 40? Eso me sale 40. Esto me sale 32. Y esto me sale 2. ¿Cuánto sale la suma? Por favor, apóyame en eso. Gracias. 74, ¿no? Y ahora sí. ¿Qué voy a multiplicar? ¿Quién me dice? Vamos, 0,06 por 74. ¿Cuánto será esa respuesta, por favor, para la masa? ¿Alguien por ahí que me pueda decir? 0,06. Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Vamos a ponerlo bien. A ver, primero vamos a poner el peso molecular. 74 por 0,06. ¿Cuánto me sale eso? ¿Quién me apoya, por favor? ¿Estás ahí? ¿O estás almorzando? Ya seguro. ¿Cuánto me sale? La masa simplemente me sale. 4,44. 4,44. Pues eso sale. Muy bien. Listo. Vamos con el problema número 3. Pero nos falta 5 minutos. Vamos, vamos. Esto está facilísimo. Se mezcla el 300 gramos de agua con 200 gramos de sulfato férrico. Determina el porcentaje en peso del soluto en la solución. Ya me piden el porcentaje en peso del soluto en la solución. Voy a usar esto, ¿no? Porcentaje en peso. Porcentaje en peso. Porcentaje en peso. Vamos a comenzar a ver. ¿Qué hago entonces? Fácil. Mira acá. Esa es la formulita. Ya. Tú tienes dos cosas, ¿no? Dos cosas como que. Observa. Ya voy a poner mis datos. Yo tengo esto, mira. A ver. Tengo el peso de la solución. Tengo el peso del solvente. El soluto, perdón. Perdón, este es del solvente, ¿no? Del solvente. Ya. Nada más, ¿no? Profe, pero yo no necesito el peso del solvente solamente. Necesito el peso de la solución. ¿Y yo qué te dije, pues? Te dije que la suma del soluto más solvente, ¿qué me da? El peso de la solución, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso de la solución? Eso vamos a ponerlo, a ver, contigo. Y a ver. Yo sé que él vale trescientos. ¿Por qué, profesor, es trescientos? Porque recuerda que el solvente se encuentra en mayor cantidad. Yo sé que él me vale doscientos. Y la suma de los dos, ¿cuánto me vale? Quinientos. Entonces, reemplaza. Soluto vale doscientos. Quinientos la solución sobre cien. Se van los ceros. ¿Cuánto es doscientos entre cinco? Se tiene que salirme cuarenta por ciento. Y esa es la respuesta. Mira, así de sencillo. Así de fácil. Muy bien, vamos con la cuatro. Muy bien, ahí la gente, el chat, que está participando. Excelente. Muy bien, Alexandro. Muchas gracias. Vamos con la cuatro. Dice así, ¿no? ¿Qué peso del soluto? Ya hay en cinco litros de solución de hidróxido de sodio al dos normal, ¿no? Y acá me están dando la normalidad, mira. Entonces, yo voy a usar esa relación que te dije, ¿no? Que la normalidad es igual a la moralidad por teta. Yo sé que esto vale dos. Voy a hallar M. Pero, profe, ¿por qué teta vale uno? ¿Qué dijimos cuando era un hidróxido? Cuando es un hidróxido, su parámetro te quita, es el número de OH. ¿Cuántos OH hay? Uno, señor. Entonces, acá lo multiplicas por uno. Claro. Y cuánto pasa a dividir M vale dos. Si M vale dos, ahora se usa tu formulita. Esta de acá. Vamos a ver los datos que tengo. ¿Qué datos tengo? Porque me piden el peso nuevamente, ¿no? Tengo la molaridad que vale dos. Uno con rojito de una vez, ¿ya? Tengo el volumen que es cinco litros. ¿Y qué puedo hallar, no? Primero voy a hallar el número de moles. Luego a eso lo multiplico por su peso molecular, que lo tengo de datos que vale cuarenta. Y tengo la respuesta, ¿no? Claro. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es dos por cinco? Eso me sale diez. Ahora sí, hállalo por acá. ¿A qué es igual la masa? La masa es igual, en este caso, al peso molecular por las moles del soluto. Ya multiplícalo. ¿Cuánto vale la masa? Bueno, la masa va a ser igual, en este caso, a cuarenta por diez. ¿Cuánto es cuarenta por diez? Apóyame con eso, por favor. Yo sé que usted puede. Cuarenta por diez es cuatrocientos. Cuatrocientos gramos es la masa. Listo, acá debe ser cuatrocientos. Vamos a corregirlo acá, cuatrocientos. Ahora sí. Muy bien. Vamos a continuar. De que no gane el tiempo. Vamos con la cinco. Allá la concentración molar. Es fácil, no me piden la concentración molar. ¿Ya? Cuando tengo cuarenta y dos por ciento en peso, porcentaje en peso y tengo densidad. Mira, mira, ¿y a qué te dije yo? Dije que usaras esta relación, ¿no? Cuando tengo densidad. Ahí está. Diez por la densidad por el porcentaje en peso sobre el peso molecular. Nada más, ¿ah? Y esa es la relación que vamos a usar. Listo, ahora sí. Comencemos. Ya, profe, ¿por qué ha puesto esa cantidad? Ah, porque mira, pues. La densidad vale cero coma setenta y cinco. El porcentaje en peso vale cuarenta y dos. Ya, ¿y cuánto es el peso molecular de ese compuesto? Lo voy a hacer así larguito, ¿eh? Mira. Ya, me vas a multiplicar la cantidad de magnesio que hay. ¿Cuánto magnesio hay? Uno, ¿sí o no? Uno por veinticuatro. ¿Cuánto magnesio hay? Más. ¿Cuántos oxígenos hay? Dos, ¿no? Dos por dieciséis. Más. ¿Cuántos hidrógenos también hay? Dos, ¿no? Porque te dije que este dos multiplica también al hidrógeno. Entonces sería dos por uno. ¿Cuánto me suma eso? Eso me suma cincuenta y ocho. Y ahora sí. Listo. Ya está todo. La multiplicación de arriba, ¿sabes cuánto me sale? Esta multiplicación de acá, ¿sabe cuánto me sale? Trescientos quince. Trescientos quince entre cincuenta y ocho, ¿cuánto me sale? Cinco coma cuatro. Vamos a borrar esta para ponerlo bien. La respuesta entonces sería cinco coma cuatro. Así de simple. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Ahora sí vamos con la última ya para despedirnos. Sé que capaz tiene hambre. Tu tarea está sencilla. No se puede quejar. Y la última dice, ¿no? La normalidad de una solución de cinco centímetros cúbicos, cinco mil, perdón, centímetros cúbicos. Hay que pasar esto a litros, que contiene trescientos diez gramos de ácido carbónico. Y su peso molecular de él es cuarenta y dos, sesenta y dos, perdón, ya me están dando eso. Bueno, primero la normalidad es igual a que a mole de soluto sobre volumen profe, pero no me piden eso ya. Pero mira cómo lo voy a hacer, lo voy a relacionar más fácil, ¿no? Ya, primero, tengo la masa, que vale trescientos diez. Tengo el peso molecular, que me vale sesenta y dos. Y el volumen de cinco centímetros cúbicos me lo vas a pasar a milí, a litros, perdón. Y recuerda, de centímetros cúbicos a litros también se dividen entre mil. No se olvide, me lo divide entre mil. No se vaya a olvidar eso. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Esto me sale cinco litros. Ya mira, hasta ahí perfecto. Ya está. Profi, con estos dos, ¿qué saco? Con estos dos tú me sacas el número de moles. A ver, divídeme. Trecientos diez entre sesenta y dos, creo que sale exacto cinco, ¿no? Divide esos dos, por favor. Exacto me sale cinco, claro. Entonces, el número de moles, ya sé que vale cinco. Ya está ahí, perfecto. Ahora sí reemplaza. Cinco entre cinco, ¿cuánto me da? Porque este vale cinco, este vale cinco, la molalidad es uno. ¿Te acuerdas la relación que hicimos? Claro, normalidad es igual a molalidad por teta. A ver, si es un ácido, ¿cuánto valdría teta? El número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos yo veo? Dos hidrógenos. Entonces, teta vale dos. Entonces, multiplicamos, ¿no? Simplemente, la normalidad es igual a uno por dos. ¿Y cuánto es uno por dos? La normalidad vale dos. Por eso que marcamos esa respuesta. Muy bien. Ahora sí. Listo, siga practicando y no te olvides. Protégete la COVID-19. Muy bien. Listo. Ahí nos vamos a quedar. Cuídese mucho. Me pasé tres minutos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. No se olvide su tarea. Nos vemos. Feliz almuerzo. Arriba Perú. Hoy día ganamos. Chau. Nos vemos. Cuídese. Chau. Chau.